Hola a todos, me siento muy contenta de poder saludarlos una vez más en este canal. Hoy tengo el gran privilegio de poder estar al lado de mi hermana Azucena Orantes y ustedes saben que hace algunos días les pedimos que nos enviaran preguntas, dudas que ustedes tenían sobre nosotras dos, nuestra relación como hermanas, sobre nuestra vida personal, sobre nuestro ministerio y así. Así que el día de hoy las vamos a responder. Sigan viendo el video. La pregunta número uno dice ¿Quién es mayor? ¿Y cuántos años tenemos? Bueno, Azucena. Yo soy la mayor y tengo 35 que cumplí el año pasado en junio. Y yo tengo 31 años, nos llevamos 4 años. Pregunta número dos. A ver, te toca hacerla. La pregunta número dos es ¿Cuál es el nombre completo de nosotras? Porque solo nos conocen como Azucena Orantes o Marilú Orantes. Pero mi nombre completo es Blanca Azucena Orantes Hernández. ¿Y el tuyo? Y el mío es Gladys Marilú Orantes Hernández. Estos son nuestros nombres completitos. La pregunta número tres dice ¿Por qué ya no cantaron música infantil? Bueno, ya no cantamos música infantil porque crecimos. Mi papá en el año 2004 hizo su último disco de niños y que fue Con Amor a los Niños número 4. Pero lógicamente nuestras voces ya no son de niñas y grabábamos para niños porque nuestras voces eran de niñas y hacíamos coros infantiles. Pero desde el momento en que crecimos pues ya no grabamos música infantil. Nuestra voz también ya no da como para tener un registro de coros de niños, por ejemplo. La pregunta número cuatro. Esta pregunta es como demasiadas veces nos la han hecho, ¿verdad Mari? Sí. ¿Que por qué no llevábamos velo en la cara cuando nos casamos? Bueno, la respuesta es... ¿Cuál es? La respuesta es simple. Simplemente nuestros vestidos tenían una forma y una, por decirlo así, un estilo en donde no se miraba bien el velo en la cara y nos daban la opción de usarlo o no usarlo. Entonces yo creo que un velo no determina ni tiene que causar tanta controversia porque realmente si alguien quiere usar el velo que lo use, si alguien no quiere usar que no lo use, es cuestión y es decisión de cada novia, es decisión del estilo de cada mujer y no debería de causar esa morbosidad tan fea que a veces se causa por no llevarlo o por llevarlo. Además de que yo creo que el velo se usa o se ha usado en varios tiempos porque representa como la santidad de una mujer, pero al final eso solo lo sabe Dios y la mujer, ¿verdad? No es algo que lo vaya a determinar un velo en la cara. Exactamente, solo cada persona lo sabe y cada quien por dentro sabe cómo es, entonces creo que no se le debería dar tanta importancia a este tipo de cosas. Pero nosotros no lo hicimos porque no iba con nuestros estilos de vestido y de hecho Ana fue la que más apegado a un velo usó porque ella usó una mantilla española que le dicen, pero Mari y yo sí decidimos usar únicamente un velo por atrás que se nos vio muy lindo. Pregunta número 5, ¿cuál era su meta a largo plazo cuando empezamos a cantar? No teníamos meta a largo plazo porque nosotras empezamos a cantar Azucena cuando tenía 9 y yo cuando tenía 5 o 6 años de edad más o menos, entonces no teníamos meta a largo plazo, solo empezamos a cantar y empezamos a cantar. Exactamente, así fue tal cual, nos gustaba cantar, mi papá nos empezó a motivar y las cosas se fueron dando de esa manera. Y continuamos con la pregunta número 6, ¿cómo es la relación de hermanas entre ustedes? Bueno, yo diría que es una relación muy honesta, siempre hemos marcado límites de respeto, tanto así que aunque vivimos mucho tiempo juntas, ahora ya no porque estamos casadas, pero todo el tiempo que vivimos juntas ninguna se agarraba como que a veces pasa que la ropa de la otra, los ganchos, el perfume, nunca nadie tocó lo de la otra porque siempre había mucho respeto entre nosotras, mucha confianza y mucha honestidad. A veces creo que el respeto es demasiado que cuesta que nos digamos las cosas de la manera en que deberían de decirse y eso creo que también a veces no es tan saludable en una relación, pero sí nos tenemos mucha confianza, mis papás nos enseñaron y nos inculcaron mucho la unidad y hemos tratado de mantenerla pues incluso ahora que ya estamos casados. Pregunta número 7, ¿se ponen nerviosas al cantar? Bueno, lo vamos a responder por separado, ¿verdad? Pero yo sí me pongo muy nerviosa al cantar, yo siempre, 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 tengo muchísimos años de cantar, pero siempre me pongo muy nerviosa, se me ponen frías en las manos, eso es lo que me pasa regularmente, me pongo fría y siempre paso a cantar con muchos, muchos nervios, es algo que no pasa para mí. Bueno, yo normalmente no me ponía nerviosa al cantar, pero últimamente, no sé, creo que estoy más consciente de la gran responsabilidad que es estar enfrente de un escenario y ahora sí me da un poco más de nervios que no puedo olvidar la letra, quizás también porque ya crecí más, entonces me ha pasado que a veces se me han olvidado las letras y eso, entonces ya ahora siento que estar en el escenario es un compromiso y que tengo que hacer que todo salga muy bien y por supuesto que Dios esté ahí en ese momento, entonces antes era más relajada, ahora siento que sí me estresa un poco más al cantar. Número 8, son gemelas, no, no somos gemelas. No es para nada, siempre nos dicen lo mismo, pero no, somos hermanas. Ni con ganas, ni con ganas, somos gemelas, nada, nada, no hay eso, somos hermanas, pero sí hay diferencias de edades. Vamos con la pregunta número 9, ¿qué personalidad tienen? Bueno, yo voy a hablar por mí y Marilu que hable por ella. Yo creo que mi personalidad es una persona que tiene un carácter bastante fuerte, hasta cierto punto también me considero una persona bastante impulsiva, pero creo que cuando tengo que defender mis ideas las defiendo, cuando tengo que defender algo que no me parece lo defiendo y también me considero una persona muy ordenada cuando tengo que serlo, responsable y una persona que le encanta cantar y que creo que ese espíritu de arte en mí sobre que me encanta la música, cantar, expresar, viene de mi padre que también es una persona que creció en ese ambiente y entonces nuestra personalidad es como muy romántica, muy soltadora y eso nos ha ayudado mucho para poder dedicarnos a cantar también. Así me considero yo. Ahora, ¿yo qué personalidad tengo? Pues yo soy una persona muy seria, también me considero bastante organizada, planificada, muy cuadrada y también creo que me cuesta mucho tomarle confianza a las personas, soy muy tímida también. Eso básicamente, así me puedo definir. Bueno y pregunta número 10. ¿Cómo fue su infancia cantando? Bueno, nuestra infancia, voy a decir yo las cosas que más o menos recuerdo y las voy a decir las que ella recuerda, pero nuestra infancia fue bastante complicada al momento de cantar. Nosotros no teníamos, por ejemplo, celebraciones de piñatas con nuestros compañeros de colegio. No íbamos porque siempre los fines de semana se ocupaban para ir a cantar. Las vacaciones eran para irnos a Estados Unidos, a hacer giras allá en Estados Unidos. Las de noviembre y diciembre, de una vez, o sea, agarrábamos de octubre a diciembre y veníamos hasta en enero muchas veces. También la Semana Santa, las vacaciones de medio año, todo eso era para cantar. Entonces sí fue bastante, bastante complicado, pero también nos enseñó muchísimo el valor al trabajo y también nos enseñó a amar el canto. ¿Qué pasa? Bueno, yo realmente es que vos empezaste a cantar cuando tenías 6 años. Yo empecé a cantar un poquito más grande, a cantar, a cantar tal vez como a los 10, porque a los 9 mi papá ya nos daba el micrófono y todo, pero no había yo grabado. Entonces realmente mis primeros 10 años, digamos, tuve una niñez bastante normal, pero sí, como dice Mari, recuerdo más mis años realmente de adolescente que de niñez. Recuerdo que lo único que sí recuerdo bien es que mi papá no estaba conmigo porque salía a cantar, entonces a mí, como yo miraba que él se mantenía mucho en el ambiente de cantar, me llamaba mucho la atención cantar y entonces fue cuando ya yo le empecé a preguntar a él que cómo se hacía, que cómo se cantaba e incluso él dice que me subía a los sillones de la sala a intentar cantar, entonces crecí en el ambiente de la música, más no yo tanto cantando porque yo empecé hasta los 10 años. Entonces haz algo así, volví a responderse esa pregunta para mí, en mi caso. Sí, son muy unidas. La verdad es que sí, esa relación se ha cultivado desde que somos niñas, mis papás siempre nos han cultivado a ser muy, muy unidas, muy unidas, muy unidas. Entonces sí somos muy unidas. No vivimos juntas casi toda la semana, pero sí nos llamamos, nos escribimos y estamos siempre en contacto una con la otra. Aunque ahí hay que decir que Mari y Ana son más unidas entre ellas dos que lo que somos las cuatro hermanas, porque ellas crecieron juntas siempre, siempre desde chiquititas. Entonces formaron todavía un vínculo de más unidas, ¿verdad? Entonces las cuatro somos unidas, pero Mari y Ana tienen una unión a un paso más. ¿Qué alabanza de niños es nuestra favorita? Bueno, en mi caso, como ustedes lo saben, mi papá escribió para mí como una estrella brillante y hasta el día de hoy sigue siendo mi favorita y cuando tenga hijos se las voy a enseñar también para que siga siendo favorita de ellos. A mí me encanta, me encanta, me encanta el conejo, el conejito. Me encanta, de verdad es una canción que es tan sentimental. Creo que mi papá personalizó muy bien lo que Jesús nos dice a nosotros cuando tenemos un animalito, una mascota, es muy tierna y esta es mi favorita. ¿Cómo se siente Marilú tener una hermana como yo? Nos preguntaron. Bueno, pues la verdad es que yo no sé ni cómo responder esta pregunta porque simplemente es... Pues creo que nuestra relación se ha basado mucho en la confianza, en la libertad, en ser... Tener ese vínculo de hermana ha sido muy fuerte, ¿verdad? Entonces se siente bien, se siente normal, ¿verdad? Como todos cuando tenemos un hermano, entonces... Pero es una relación muy, muy bonita. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad, respondimos 15 preguntas acá. Pero recuérdense que en el canal de Azucena, ahora antes, vamos a estar respondiendo otras 15 preguntas. Así que si quieren saber más de nuestra relación, vayan a ese canal porque también ahí vamos a estar respondiendo otras, otras preguntas. Muchísimas gracias a Azucena por haberme acompañado en este video y por haberse tomado su tiempo también y que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo. Muchas bendiciones para ustedes.